y bueno totalmente de acuerdo contigo para agregarle una cosa tuviste acá que más adelante es la pregunta que vamos a ver que hiciste un curso fuiste el primer expositor de gimnasia en emirato árabe unido el primer expositor de un curso de gimnasia en dubai qué te pareció eso cómo fue esa experiencia bueno ya lo es simplemente mi rostro realmente fue algo como diríamos nosotros alucinante no fue una experiencia muy muy agradable una experiencia muy completa no solamente dentro del gimnasio sino fuera del gimnasio quizás este sí al momento ping para después poner una foto o un pedazo de las funciones de cuando estábamos por arriba del palm beach o del palm island chumeirá la palmera de chumeirá exactamente bueno un paracaídas 4.000 metros de altura así es entonces fue algo muy completo porque tuve experiencia muy muy lindas realmente agradables más allá del curso porque tuve encuentros también humanos muy lindos o sea el encuentro entre nosotros dos por ejemplo es increíble si nos ponemos a pensar cómo nos conocimos no es increíble que bueno tres años después o cuatro años después que nos conocimos en vélez en buenos aires en buenos aires que en ese curso que para vos fue fatigoso por lo menos llegar hasta ahí que bueno después estemos organizando el primer curso internacional en dubai y lo hagamos realidad con un ámbito totalmente diferente porque el funcionamiento que tiene dubai es totalmente diferente a los otros países o sea se trata de unidades comerciales de unidades que digamos exacerban más lo que es el servicio al cliente pero justamente como servicio vendible o servicio comprable y entonces eso cambia también un poco la forma de articular este proceso y fue para mí muy interesante porque es la primera vez que hice algo así con una empresa que lo que hace es justamente vender servicios al cliente pero bueno en en realidad no nos podemos quejar de absolutamente nada estuvo genial yo pasé una semana muy buena estaba por decir una mala palabra pero te encontraste un montón de departamento está departamento de departamento de departamento de servicios humanos human resources human resources human resources también de recursos humanos la parte de IT de tecnología con la computación con las cámaras estaba facilidad humana y era Anthony desde Nigeria o sea por eso ahí me saltó el tema de Dubái porque siempre como experto de FIG tuviste muchas academias encontraste muchos estudiantes de muchas partes del mundo entonces tú ya has visto mucha gimnasia alrededor pero cuando llegaste acá encontraste en el curso en el LV51 encontraste un montón de entrenadores de Ucrania de Reino Unido de Colombia de Nigeria de Sudáfrica o sea encontraste un montón de entrenadores de todas partes y justamente cuando te pregunté eso de qué es el entrenador se me viene a la mente lo que los entrenadores de Ucrania nunca felicitan a su gente nunca felicitan al deporte son más exigentes son más serios en el curso por ejemplo que tenemos colegas acá y tú viste a esos estudiantes dentro de tu curso ¿qué te pareció ver esa multiculturalidad en el curso? ¿te referís concretamente al curso que hicimos en Dubái? bueno como los entrenadores no tuvieron tanta oportunidad de interactuar como entrenadores eran más digamos espectadores que entrenadores antiguos no sé realmente si son así podría especular y utilizar determinados lugares comunes para pensar bueno estos entrenadores que vienen de tal país seguramente que son muy amarretes seguramente no no le dicen a los chicos qué bien que estuviste muy bien vamos para adelante etcétera o la conexión, el carisma sí, pero sería digamos un poco prejuicioso encasillar a los entrenadores por su nacionalidad en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo con vos que por sobre todo los entrenadores que venían de lo que era el ex bloque soviético del este estaban acostumbrados a otro sistema mucho más militarizado mucho más exigente mucho más dinámico en cuanto bueno si no lo haces vos lo haces el próximo por favor ahí está la puerta que venga el próximo evidentemente eso en nuestro mundo más abierto occidental no se puede dar perfecto bueno no se puede dar no 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 ¡Gracias!